Del 1 al 3 de junio del presente año se realizará el primer festival afrocaqueteño. Joana Rentería, integrante de Enlace Afrodepartamental, hizo una cordial invitación a la comunidad en general. Cordialmente invitados a toda la comunidad afrocaqueteña y a la comunidad en general al primer festival afrocaqueteño. Del 1 al 3 de junio, el 1 de junio estaremos haciendo un taller de todos los líderes y lideresas afrodepartamento del Caquetá es una asamblea, en la noche vamos a hacer una misa, misa africana, el 2 de junio se va a hacer un desfile empezamos en el Polideportivo de Versalles y terminamos en el Polideportivo de La Estrella en las horas de la noche se va a realizar la apertura, se le abre a la apertura que se va a realizar citamos a todas las personas de Florencia, a los líderes, a los lideresas de las organizaciones a la comunidad en general, a los afros, es una actividad abierta. El objetivo de este festival folclórico es para que la comunidad conozca aún más de cerca las tradiciones y la cultura de los afrodescendientes. Rentería dijo que el día de la culminación de esta actividad es decir, el 3 de junio, se hará un encuentro deportivo. El objetivo es conmemorar, celebrar el Día de la Afrocolombianidad, que es el 21 de mayo pero la vamos a celebrar el primero, el 2 y el 3 de junio del presente año. De esta manera se espera la participación tanto de la comunidad afro como de la comunidad en general para que se vinculen a esta actividad. Se dice que se requiere de una visibilización mejor para los afrocolombianos. Invitar a la comunidad afro y a la comunidad en general que asistan a esta actividad que se va a realizar, articulación, gobernación del Caquetá con el gobierno del doctor Álvaro Pacheco Álvarez y la alcaldía municipal y la fundación Afroca.